Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay un mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Económicamente va a cambiar tu situación económica, pero muchísimo, no un poquito, no un poquito. Va a cambiar mucho, muchísimo. Te vas a ver rodeado de bienestar, de abundancia y vas a empezar a hacer muchas cosas que querías hacer hace tiempo y que no podías permitírtelo. Vas a hacer muchos cambios, vas a comprar cosas, vas a hacerte... Bueno, pues, digamos, esos caprichos, ¿no? Te vas a dar esos caprichos. Estáis muy enfocados, muchos estáis enfocados en lo que es en el tema profesional. Tenéis el foco en el desarrollo profesional laboral. Más que en otro tipo de cosas, lo que más os importa ahora mismo es vuestro tema económico profesional, es vuestro tema económico profesional. Oportunidades no van a faltar. Vas a conocer gente, vas a hacer nuevas relaciones y nuevas amistades. Muchos vais a emprender algún proyecto con otras personas. Os vais a juntar, vais a hacer una colaboración, vais a hacer algún tipo de inversión con otras personas. En un principio te da un poco de miedo porque te parece que es un proyecto un poco ambicioso, un poco arriesgado y tienes ese temor. Pero no tengas temor, hay un nuevo comienzo. Te están diciendo que hay un nuevo comienzo en tu vida, que inicias una nueva etapa, una nueva vida, que vas a encontrar, digamos, tu propósito de vida a tu existencia. Y nuevas posibilidades se te van a presentar delante de tus ojos, las vas a tener ahí. Te están diciendo que te guíes por tu corazón, que hagas caso a tu corazón, a lo que te dicta tu corazón hacer, que te guíes por el corazón más que por la razón. Tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus objetivos se van a hacer realidad. Empiezas ahora mismo una nueva etapa muchísimo más feliz en tu vida. También vas a tener un desarrollo espiritual bastante potente. Ahí vas a tener muchas respuestas. Te están hablando de que vas a hacer algunas disciplinas de meditación, algún tipo de esta cosa. Y vas a hallar muchas respuestas a ese desarrollo espiritual que vas a iniciar. Te salen las colaboraciones con otras personas. Te vuelven a salir las colaboraciones. Va a ser un éxito lo que vas a hacer. Y vas a tener unos resultados financieros y económicos muy estables y muy potentes. Sigue los dictados de tu corazón. Bueno, vamos a ver un poco ahora las energías en la parte sentimental. Para las personas que estáis en una relación sentimental. Hay algún enfrentamiento que otro con tu pareja. Tienes algunas peleas. Hay desencuentros. Desencuentros. Tú te sientes como un poquito del revés. Tienes mucho malestar. Tus pensamientos no te dejan parar. No te dejan estar a gusto. Estar bien. Ahora mismo no tienes, digamos, problemas económicos. Tienes ingresos de dinero. Estás bien. Pero en el plano emocional, sentimental, no estás nada, nada, nada bien. Tú estás notando como que tu pareja no te dice la verdad de algunas cosas. Como que te oculta algo, como que actúa un poquito por detrás. Hay cosas que no sabes, que no llegas a entender. A lo mejor eso te hace estar en un estado como te estás encontrando. Bastante, bastante mal. Puede que haya terceras personas en la relación, por medio de la relación. Pero estas terceras personas no tienen por qué ser de infidelidad. Pueden ser terceras personas que están malmetiendo en la relación, familiares, amistades. Algo que crea malestar dentro de esta relación. Hay terceras personas. Te dicen que estés tranquila, que no te preocupes, que las cosas van a resolverse. Van a resolverse. Hay un cambio de casa. Pero este cambio de casa, esta mudanza puede ser o bien alguien que viene a vivir a tu casa o alguien que se va de tu casa. Cada uno aplicará su situación personal porque esto no puede aplicar para todo el mundo. Te dicen que tengas paciencia y que perdones algo que tengas que perdonar. Algo que está pasando en esta situación, te piden que perdones y que tengas paciencia. Tengas paciencia porque si no harás algo o si se te está ocultando algo, la verdad se te va a poner por delante. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tienen una relación sentimental. Económicamente te hallas en un buen momento y también digamos que va a empezar a desarrollarse cosas mágicas alrededor tuyo. Aunque ahora veas que todo está parado, que no veas avances, que no veas que las cosas cambian, tú vas a estar como muy conectada, como muy conectado con la fuente. Eso te va a hacer que cosas mágicas empiecen a suceder en tu vida. Ahora, los cambios están muy próximos al llegar, tienes como una carga de algo del pasado que te tienes que liberar. Quieres liberarte, quieres liberarte de algo, de alguna atadura, de algunas obligaciones, algo. Te dicen que te liberes, vienen cambios rápidos, vas a tener una conexión, un nuevo inicio. Vas a iniciar algo nuevo en tu vida, se va a iniciar. Hay un nuevo proyecto para ti y una sorpresa va a llegar. Te dicen que estés tranquilo, tranquila, que los cambios están llegando, que los cambios van a aparecer, van a llegar. Mira, también te están hablando de que ejerzas perdón, algo tienes por ahí que sanar o que perdonar del pasado, algún resentimiento. Llega una relación a tu vida romántica, una nueva relación. Donde va a haber una sincronización perfecta. Es el momento perfecto ahora para esa relación, para el inicio de eso nuevo que está llegando a tu vida. Y vas a hacer un cambio, una mudanza. O tú te vas a vivir con alguien o alguien viene a vivir contigo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que se hayan quedado resueltas algunas dudas. Bueno, vamos a sacar un mensaje del oráculo de los arcángeles. Vamos a sacar un mensaje, a ver qué mensaje nos quieren dejar para el día de hoy. El arcángel Ariel te dice, cuando das también recibes. Resistirse al cambio, ahorro exagerado o desvirfarro. Rézale una oración al arcángel Ariel para que te acompañe, para que te guíe y puedas conseguir todos tus sueños y que se hagan realidad todas las cosas que deseas en tu vida. Bueno, suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. ¡Feliz día!